Hola amigos de youtube, pero se encuentran bastante o bastante bien, les traigo este nuevo video no puedo hablar muy muy recio porque estamos ya algo noche, en la noche, ya es noche pero bueno, les traigo la aplicación de E-Activator, esta aplicación va a ser para macOS como pueden ver, esta aplicación la verdad está bastante estable para mac es de las versiones más soportadas y disponibles para macOS para los dispositivos gsm, para los dispositivos que van desde el iphone 6s al iphone x para que quede con llamadas, señal y datos esta aplicación de E-Activator está para mac y para windows en la descripción de este video voy a estar dejando el link oficial para que puedan descargar la herramienta en mac y la herramienta en windows en mac tenemos la aplicación de E-Activator que es esta de aquí que es para bypass y la aplicación de E-Activator para FMI Off por aquí la había dejado, es esta de aquí pero bueno, esta de FMI Off la vamos a ver en otro video para descargarla vamos a ir al link que estará en la descripción del video que es esta de aquí como pueden ver tenemos para baseband dañada para los bypass con llamadas, señal y datos, gsm y para FMI Off para windows y estas de aquí, estas dos de acá son para macOS estas dos entonces lo que tenemos que hacer es descargarla vamos a dar en descarga normal y pues nada, vamos a esperar a que se descargue lo que es la aplicación como pueden ver aquí bueno ya la había la había eliminado vamos a actualizar el link es este de aquí y vamos a descargarlo y pues nada amigos espero que les vaya a gustar lo que es este video si tienen alguna duda amigos por favor déjenlo en los comentarios yo estaré revisándolos y nada vamos a descargar el instalador le vamos a dar en guardar después vamos a abrir la aplicación y la vamos a instalar como cualquier otra aplicación nos va a pedir nuestra contraseña de la macbook ok y como pueden ver nos va a quedar nos va a quedar lo que es esta aplicación de iActivator y pues bueno amigos con esta aplicación vamos a poder activar nuestros dispositivos gcm con llamadas señal y datos como ustedes ya saben en la plataforma de developer team que no les puedo mostrar el link de la página podemos procesar seriales de nuestros dispositivos ya sea gcm con llamadas señal y datos podemos hacer fmeoff password full tenemos muchas aplicaciones ahorita en la plataforma todos estos que ven aquí son scripts para lo que es bueno no les puedo mostrar lo que es decir lo que es la palabra pero ustedes ya saben para que se utiliza si quieren más información de la plataforma mandenme un whatsapp para procesarles para mandarles la información de la plataforma y procesar seriales también si quieren solo procesar un equipo pues también se los pueden procesar como pueden ver aquí tenemos la aplicación de developer team la aplicación de iRemover Pro y activator que es la que les estoy dejando en este video bypass mdm que también lo podemos hacer con iKing Code con iActivator y pues bueno también tenemos bypass mdm developer dev team pro es una versión nueva que todavía no la sacamos pero la vamos a publicar próximamente también para iActivator y dev team pro para los bypass gcm restaurados también tenemos fmeoff fitrain iActivator dev team pro iRemover Pro iKing Code para macOS fitrain iActivator y dev team pro podemos hacer iClub menú abierto para la fmeoff por proxy por servicios de peru macbooking máximo almacenamiento cuando uno descargue la barra bypass passcode pool podemos ver aquí las aplicaciones que tenemos disponibles para Mac y para Windows podemos ver información de los procesos que hemos realizado como pueden ver ahí si como pueden ver ahí todos estos procesos ustedes ya saben que es lo que se hace vamos a seleccionar un rebote un login un dominio y nada esto ya se los vamos a ver en otro video también para los macbook p2 bypass y nada tenemos los check me para checar los servicios y pues nada espero que les haya gustado este video y están así así por favor déjenos en los comentarios y estaremos revisando como les digo las aplicaciones están en la descripción de este video no les puedo mostrar haciéndolo en un video o sea haciéndolo con un dispositivo porque no tengo la cámara ahorita disponible solamente grabarles lo que es la pantalla pero esta aplicación de Iactivator para Mac OS está funcionando de 10 si ustedes necesitan que les procese seriales gsm premium manden un mensaje por whatsapp por telegram o si quieren rentar la plataforma mensual también lo pueden hacer nos vemos en el próximo video